no no nunca es infallable que alguien se pare ahi si sabes son los ultramings ah no joder puta me suman a todas desplanta men como donde me mato duran dos dias me apaga ah no quien es cuidado estoy escondido dentro de huesos mira activa la cara cojones no digo a la cara de huesos no digo a la cara de huesos activa no 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 jajaja Ahí está ahí está ahí está ahí está Está peleando wooo El body is the only campeón No, no, no. ¿Qué le dijo? Cupu de platan. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, 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 no. Cuando te loco, te loco. No, a mí no me gusta. Mira esto, claro que sí. ¡Diablo, diablo! ¡Diablo! Oye, la gente como tú, la gente como tú que usa bomba y todo. Tienen que mandar a la monje. Loco, hay que saber nada más gente mata. Tú estando cerca o lejos. ¿Cuáles fueron tus... No, 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 no. Ya me mataste a bala, gracias.